Bien, pasamos al presidente Danilo Medina, quien juramentó al nuevo jefe de la policía, Nelson Peguero Paredes, y a los demás nuevos incumbentes nombrados en el tren gubernamental, quienes aseguran que trabajarán con ética y transparencia. Cornelia Mota se encuentra en el Palacio Nacional y nos tiene detalles adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. En este acto de juramentación brillaron por su ausencia Oscar Medina, quien fue designado miembro del Consejo de Administración del Banco de Reservas, y el doctor César Mella nombrado asesor del Poder Ejecutivo para el Sistema de Salud Pública. Precisamente tanto como Mella como Aníbal García Dubergé, nuevo director del IDECOP, son dirigentes PRDistas. Pero el miembro del Comité Político del PLD, Gonzalo Castillo, dijo que no necesariamente estas designaciones formen parte de la alianza PLD-PRD. Es normal que personas de otros partidos ocupen posición en el Estado, no necesariamente obedeciendo a algún acuerdo. Nosotros particularmente nos da alegría de que haya una participación amplia de la sociedad dominicana y de los demás partidos dentro del gobierno, de la gestión del gobierno actual. Otros nuevos incumbentes aseguran que trabajarán apegados a la ética y a la transparencia. Los planes son continuar con la política del señor presidente. La transparencia. La transparencia y la honestidad es lo primero. Estamos prestos a trabajar en lo que se llama gestión. Gestión, gerencia para lograr una buena administración. Y ayudar al gobierno, y ayudar al presidente, y ayudar al país fundamentalmente. Luego de la juramentación, el presidente Medina habló en voz baja y con ademanes con el nuevo jefe de la policía. Pero nos fue imposible obtener la información de qué le dijo el mandatario al general Nelson Paredes Peguero. Por el momento se desconoce si en horas de la mañana o en las primeras horas de este martes el Poder Ejecutivo emitirá nuevos decretos. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Y por supuesto estaremos pendientes aquí en NCDN. Muchísimas gracias, Cornelia.